Muy buena gente, aquí seguimos con The Legend on Zelda. A ver si iba a la Z, ayer la configure. Al final no me seguí jugando, porque... Todas las cosas que hay que hacer. Vale, ahora... Ahora si. ¡Bruja! ¡Eso es una burbuja! Bueno, ahora si tío, porque no le da nada. Espero que este está aquí. No me jodas tío. Bueno, está la pava esta. No me jodas. 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 Vamos a ir ahí. Vamos a ir. 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 Eso no puede ser por ahí, porque yo no sé. Aún respiro, no me dejas ni caer en el suelo. Ah, vale, vale, creo que ya sé lo que tengo que hacer. Ah, vale, vale, vale. Ah, vale, vale, vale. Ah, vale, vale. Ah, vale, vale. Ah, vale, vale. Ah, 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 vale. Ah. ¿Qué pasa? Si no me faltaría que me matase solo. Es que ya me descojono. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Uff! Con los pelos, eh. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No me acuerdo. 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 No. 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias. 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 Creo que sí que me voy a comprar un bote de estos. Gracias. 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 Gracias.